Tengan todos y todas muy buenos días. Nosotras y nosotros pues somos parte de la representación del bloque de resistencia y rebeldía popular, un agrupamiento de organizaciones populares, sindicales, comunitarios, de cooperativas, organizaciones de la Universidad de El Salvador, organizaciones estudiantiles y pues queremos dar nuestro posicionamiento frente a la propuesta del presupuesto nacional, que ha sido una propuesta que ha generado bastante discusión y frente a esa situación pues como bloque queremos dar nuestro planteamiento. El presupuesto de 2025 agravará las condiciones de vida del pueblo. El bloque de resistencia y rebeldía popular rechaza el proyecto de presupuesto de 2025. El cual tendrá impactos muy negativos en la población y en la economía nacional. Los principales daños serán aumento del desempleo de 11.000 personas que serán despedidas por parte del Estado, congelamiento salarial en los ministerios de salud y educación en violación a las leyes del escalafón que mandatan aumentar dichos salarios. Más deterioro de salud, pues a dicho ministerio le quitarán 156 millones, incluyendo 54 millones de dólares a hospitales y despedirán a más de mil personas. Más daño a la educación, pues al Ministerio de Educación le quitarán 34 millones. Hay menos recursos para educación parvularia, para educación media y básica y para infraestructura escolar. A la Universidad de El Salvador no le aumentan ni un centavo y le seguirán asfixiando con la deuda de más de 45 millones. Más daño al sector agropecuario, pues al Ministerio de Agricultura y Ganadería le recortarán el 43% del presupuesto. Bukele lo que hace es golpear a las familias campesinas y favorecer a los comerciantes importadores. Más deterioro de las calles, carreteras y caminos vecinales, pues al Ministerio de Obras Públicas le quitarán dinero. Seguirán en abandono a las alcaldías y las obras inconclusas como parques, mercados, el Hospital Rosales y el de Nejapa. Recortes drásticos a los ministerios de Cultura, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Programas Sociales. Y así podemos seguir enunciando una serie de recortes que se dan respecto al tema del presupuesto. Bukele mintió cuando prometió frenar el endeudamiento. Con el proyecto del presupuesto le faltan 1.226 millones de dólares que se obtendrán del desembolso de 37 préstamos. Ese dañino presupuesto será otra medicina amarga para la población. Habrá más desempleo. Se deteriorarán los servicios de salud y educación. La población aumentará el costo de la vida, la pobreza y la inmigración y la economía seguirá estancada. Mientras el clan inconstitucional que gobierna y sus aliados castigan al pueblo con recortes al gasto social y hunden al país en la miseria, al mismo tiempo suben el 20% el gasto militar y en 43% el de propaganda para seguir atemorizando al pueblo y a la vez aumentando sus riquezas a través de las compras públicas, los negocios sucios y la corrupción. En ese sentido, llamamos a la población víctima de este régimen inconstitucional a denunciar y rechazar el proyecto de presupuesto 2025. Asimismo, llamamos al pueblo a levantar con dignidad sus justas demandas y a luchar por un presupuesto que atienda nuestras más sentidas necesidades. El Salvador, San Salvador, 10 de octubre de 2024. También queremos hacer el llamado a toda la población a sumarse a las distintas actividades que se van a estar desarrollando en el contexto del repudio al presupuesto. Ya hemos visto que diferentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales están llamando a marchar el bloque de resistencia y rebeldía popular. También desarrollará sus actividades en el contexto también de la conmemoración del Día del Sindicalista y la Sindicalista. En ese sentido, el posicionamiento debe de ser al repudio, al repudio de esta propuesta porque afecta a las grandes mayorías. Como comunidad universitaria, pues nuevamente nos deja claro este presupuesto a quien va a beneficiar. La comunidad universitaria hemos sido afectada desde hace varios años con el incumplimiento al presupuesto que se entrega. Hemos sido afectados durante varios años por el cierre de las instalaciones que estaba a cargo del INDES y del MOT. Este año, pues estamos viendo una propuesta de presupuesto en la cual no se acepta la propuesta que se ha llevado como Universidad de El Salvador y que es necesaria puesto que hay infraestructura que no fue reparada. Tenemos una situación de desventaja para poder desarrollar actividades académicas en toda su plenitud. Y estamos hablando de todas las facultades, tanto de las multidisciplinarias como del campus central. Este presupuesto nos muestra que hay una prioridad por gastar en el ramo de defensa. Obviamente son más armas, es más represión hacia nuestro pueblo y en menos educación. Esta reducción en educación es a todos los niveles, desde básica hasta nivel universitario. El problema es para nuestros sectores populares, que son quienes asisten a estos niveles en los espacios públicos. Estamos hablando de la educación pública, una aceptación a todos los niveles, que la estamos viendo como universidad porque ya no se nos ha entregado el presupuesto que ya se tenía acordado en este año. Hay una deuda todavía de 45 millones, más o menos, y hemos visto cómo esto tiene una aceptación directa al desempeño de la educación. Pero se está priorizando el gasto en defensa. Esto ya lo hemos visto a lo largo de este par de años que se ha dirigido a reprimir a la población. Tenemos estudiantes que han sido capturados, de los cuales únicamente podríamos mencionar algunos nombres de los que conocemos. Hay muchos nombres que no conocemos. Luis Aguirre, Luis, perdón, Giovanni Aguirre y Luis Benjivar. Son dos de los compañeros que son estudiantes de sociología y que están capturados en este momento, del cual no conocemos cuál es la situación. Entonces, queremos expresar que no estamos de acuerdo con ese presupuesto para todo el ámbito educativo, para la atención en salud que se está afectando a las comunidades rurales, que son quienes asisten al sector público, quienes van a hospitales públicos, quienes van a las unidades de salud y de donde provienen nuestros estudiantes también. zonas rurales, zonas populares, que se van a ver afectadas. Entonces, estamos viendo el sector de población más vulnerable que va siendo, va a ser más afectado en el caso de que este presupuesto llegue a aprobarse tal y como está. Nosotros denunciamos esto, esta agresión nuevamente a la educación, a nuestra universidad y a las comunidades populares del país. Entonces, debemos recordar que vamos a conmemorar el 31 de octubre, el Día del Sindicalista, ¿verdad? Pero en este 31 de octubre no debemos de olvidar que hay cuatro sindicalistas que se encuentran encarcelados por exigir sus justos derechos, los derechos laborales de los sindicalistas. Estos cuatro sindicalistas son Giovanni Aguirre, Isabel Itamar Gómez, Sabino Antonio Ramos y Félix Izaguirre. Todos ellos capturados bajo el régimen de sección por exigir sus justos derechos laborales. El caso del compañero Giovanni Aguirre es uno de los más emblemáticos y uno de los más preocupantes. El compañero ha tenido tres cartas de libertad y jamás ha sido puesto en libertad. Ahorita se desconoce su paradero. No sabemos en qué penal lo tienen. Por lo tanto, este 31 de octubre vamos a exigir la libertad de todos estos compañeros sindicalistas capturados bajo el régimen de sección. Es una necesidad urgente que todos estos compañeros sindicalistas queden libres porque no estaban haciendo otra cosa que exigir sus justos derechos como lo dice la Constitución de la República que los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, por lo tanto, le exigimos a este régimen, a este señor dictador Bukele, que deje libertad a estos trabajadores. Por otro lado, también vamos a... No debemos de olvidar que este 31 de octubre vamos a conmemorar este Día de Sindicalistas con más de 22.000 trabajadores despedidos durante los cinco años y este que comienza del régimen de Bukele. Muchos de los trabajadores eran de instancias de carácter público de las alcaldías y de la Asamblea Legislativa y también del órgano judicial. Por lo tanto, estamos demandándole al señor Bukele que cese los despidos arbitrarios e ilegales. También estamos viendo últimamente la situación que ha dicho el gobierno que para los próximos años, el próximo año, el 2025, se espera el despido de más de 11.000 trabajadores que lo han matizado con la situación de que esas eran plazas vacantes que están en los diferentes presupuestos de las instituciones públicas. Mentira. Eso realmente ya se está dando dentro de las instituciones públicas. Por lo tanto, también exigimos que no se cumplan esas medidas, que no se cumpla con la situación de la desaparición de los escalafones, de los profesores, del personal de salud y toda esa medida antilaboral que este gobierno tiene. Este día, como bloque de resistencia, estamos haciéndole el llamado contundente al pueblo salvadoreño a que nos unamos, nos sumemos a las diferentes actividades que desde el bloque de resistencia estaremos desarrollando en este mes de octubre, alusivo al 31 de octubre, el día del sindicalista, pero también estamos haciendo el llamado a desmentir a este régimen inconstitucional de Bukele, ya que los problemas sociales se agravan con el proyecto del presupuesto. El llamado a los diferentes sectores es a luchar y a no permitir que este gobierno nos quite esos derechos que han sido conquistados a través de lucha. El llamado es contundente y rechazamos ese presupuesto en las condiciones que piensan aprobarlo. Por lo tanto, agradecemos a todos los sectores que poco a poco están sumando a esta grave violación hacia los derechos sociales, hacia los derechos humanos, como ya lo he explicado a nuestros compañeros que nos han antecedido, ya que hay una grave violación hacia los derechos laborales. Contamos con 22.500 desempleados en este momento de diferentes dependencias del Estado, como también para los sindicatos. el régimen de Bukele ha significado un verdadero retroceso, ya que en este momento por ejercer nuestro trabajo sindical se nos está criminalizando, se nos está encarcelando y ahí hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional a que ponga los ojos ante el acontecer de lo que está pasando acá hacia los defensores sindicales y hacia los defensores sociales. Tenemos muchos compañeros que han sido encarcelados simplemente porque han defendido a sus representados y contamos también con compañeros que han sido desaparecidos, fueron encarcelados y ahora no se da con el paradero de nuestros compañeros. Por lo tanto, es el llamado al pueblo salvadoreño a que nos movilicemos, a que nos organicemos.